He llorado, he reído, te he amado y he sufrido Me has amado, me has dañado y también te he perdonado Mis errores he pagado y también los he gozado Hoy emprendo otro camino, volaré hacia mi destino Hacia mi destino Ahora me marcharé como la brisa amor Aunque no me verás pero me sentirás En tu corazón por siempre viviré Como el ave fénice que volveré Para darte amor, amor y más amor En todo comienzo siempre hay un final Contigo aprendí lo bello que es amar La vida fue justa ya no hay que llorar Aunque ya no esté tú me recordarás Te recordaré Me recordarás Ya no hay que llorar No hay que llorar Se acabaron las caricias No es tu culpa, es de la brisa Que nos dejo sin sonrisas Los dos luchamos por esas caricias En tus brazos me envolví No quería soltarme de ti Pero hoy tengo que partir Aunque duela la vida es así Así es la vida Ahora me marcharé como la brisa amor Aunque no me verás pero me sentirás En tu corazón por siempre viviré Como el ave fénice que volveré Para darte amor, amor y más amor En todo comienzo siempre hay un final Contigo aprendí lo bello que es amar La vida fue justa ya no hay que llorar Aunque ya no esté tú me recordarás Te recordaré Me recordarás Ya no hay que llorar Ya no hay que llorar Y ya no hay que llorar